Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más. Bueno amigos, quería que conocieran esta parte de Colombia, que es en el municipio, entre el municipio de Dos Quebradas y el municipio de Santa Rosa, que es el puente Helicoidal, en el departamento de Rizaralda, aquí en Colombia. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que, pues, obviamente es una opinión mía, pero seguramente va a ser compartida con muchos de ustedes, y es, ¿cuál es la diferencia entre ser motociclista y ser motero? Bueno, hay que tener en cuenta, para los amigos de otros países, como Ecuador y Perú, creo que es así, que motero se refiere a una persona que vendió una fruta. Sin embargo, aquí vamos a tratar el tema de motero, como aquel que utiliza una motocicleta de una manera diferente. Bueno, entonces, aclarado esto, señores, ¿soy motociclista o soy motero? Bueno, motociclista es cualquiera, cualquiera que se sube a una moto, tiene que usarla porque le toca. Por ejemplo, tengo un amigo que él tiene carro, pero compró una moto porque se demoraba hora y media en llegar al trabajo, mientras que en la moto solamente se demoraba 30 minutos o 40 minutos y mucho. Entonces, por tiempo, por consumo de combustible, compró la motocicleta, pero él no es amante de las motos, a él no le gustan, sino que le toca andar en moto ya por obligación, por necesidad. Entonces, allí vamos conociendo quién es el motociclista. Motociclista es por obligación, ¿por qué? Porque le toca andar en moto. Otra característica de un motociclista es que no se preocupa, por ejemplo, por mantener la moto bien limpia, cuidar la moto. No le preocupa, por ejemplo, la tensión de la cadena, la lubricación. No le preocupa la presión de las llantas, los frenos. Simplemente el motociclista recurre a reparar la moto cuando ya le toca. Lleva la moto al taller cuando ya lo ha dejado tirado, cuando la moto ya no le funcionó más. Mientras que el motero, el motero está pendiente de sus mantenimientos preventivos, del buen cuidado de la motocicleta. No está esperando a que se le dañe algo, sino que está muy pendiente de que su moto esté en muy buenas condiciones, así no le esté fallando. Ese es un motero. Bueno, motero también es aquel que respeta a los demás. El motero cede el paso, no está queriendo ser el primero en cruzar. O sea, si usted ve a alguien en una moto que te deja pasar, que te cede el paso, ese es un motero. Pero si tú es ese que se te atraviesa, que se te tira por delante, es un simple motociclista. Va en una moto, pero no sabe lo que es respetar a los demás. Simplemente tiene una moto y eso es todo. Mientras que el motero se interesa por los demás. Si ve a alguien de pronto con algún problema en la vía, que necesita ayuda, pues el motero se detiene, le pregunta qué necesita, si necesita alguna ayuda y se le brinda si se le puede dar. Entonces, el motociclista no. El motociclista simplemente va dándole gas a la moto y no más. Y eso pues hasta cuando pida. Bueno, el motociclista, pues a veces ni se preocupa por tener los documentos al día. Mientras que el motero, si tiene sus documentos al día, utiliza elementos de protección, respeta las normas de tránsito, aunque pues lamentablemente aquí en Colombia nos están metiendo unos golazos, que no son fotomultas, pero bueno, respetamos las señales de tránsito, los pares y todas las señales que sean necesarias. Mientras que el motociclista no. El motociclista desde que no haya un guarda se sube por los andenes, se tira, se pasa en rojo, no le importa poner en peligro a los demás. El motociclista se le tira a los carros, sin importar su propia integridad física. Simplemente anda en una moto, eso es todo. Mientras que el motero no. El motero se preocupa por su integridad física y se preocupa también por la seguridad de los demás. Bueno, este es el túnel que está aquí ya en el puente helicoidal. Como les digo, es llegando al municipio de Santa Rosa de Cabal. A mí me encanta viajar por esta tierra, señores, me parece hermosísima. Entonces quería que la conocieran. Bueno, entonces, lo que estamos hablando, ¿es usted motociclista o es usted motero? Si eres de los que cuida la moto, de los que se preocupa, de los que no quiere tirársele encima a los demás, eres un motero. Si te apasiona andar en moto, eres un motero. Si disfrutas de andar en moto, eres un motero. Pero si ya le toca, ya es por obligación, y aparte de eso, no cuida su moto, aparte de eso, se la está tirando a los demás, aparte de eso, quiere competir a toda hora con los demás, entonces simplemente es un motociclista. Ahora, tengamos en cuenta que un motero puede ser de cualquier, la moto puede ser de cualquier cilindraje, porque les cuento una cosa, hay personas que tienen motos de alto cilindraje, y sin embargo, son simples motociclistas, no más. Pero hay personas en motos muy pequeñas, que son unos excelentes moteros. Bueno amigos, ese es el comentario que les quería dejar, gracias por apoyar constantemente este canal, que se preocupa por el buen motociclismo, y a contribuir, para que cada día seamos mejores. Entonces ya llegando aquí, al municipio de Santa Rosa, a disfrutar un fin de semana. Saludos moteros para todos. Gracias.